El artista sevillano Ángel Alén ha ganado el primer premio del VI Certamen Internacional de Pintura Manuel Ángeles Ortiz de la Universidad de Jaén, dotado con 9.000 euros. Su obra Estudio de los Bravú nos introduce en el taller de los artistas Dea Gómez y Diego Omil. Pertenece a una serie en la que el pintor continúa desarrollando la labor del retrato, pero esta vez retratando a artistas a través de sus espacios de trabajo. Nos suele pasar cuando vemos una obra que siempre nos imaginamos, la imaginación vuela hacia cómo será el espacio donde este chico o donde este artista ha hecho la obra, qué materiales ha utilizado, la curiosidad natural de saber dónde se ha hecho, cómo se ha hecho y esa fue un poco también la intención, mostrar esos espacios íntimos de trabajo y retratar a los artistas a través de ellos. El segundo premio, de 6.000 euros, se ha concedido al jiennense David Martínez por su obra La caza del gamusino, un gabinete de curiosidades en el que materializa sus nuevos intereses creativos y su ya consolidada maestría en la representación de animales, siempre con un fuerte impacto visual. La caza del gamusino viene a hablar del gamusino como animal imaginario, que antiguamente se utilizaba a los cazadores para gastar bromas a los novatos y hoy día también a los niños. Y en el cuadro, en la parte central, un poco más arriba hay una urna que está vacía, que pone el gamusino. Es para que el propio espectador un poco cree su propio ser, su propio personaje, su propio animal. El tercer premio, dedicado a la promoción de un artista jiennense menor de 35 años, con el fin de fomentar la creación artística más inmediata, ha recaído en Alberto Carrillo por su obra C34. No soy un pintor que me esconda detrás de ningún concepto que habla por sí misma, viendo la situación actual en la que vivimos, un trabajo totalmente pandémico de la situación actual en la que nos encontramos. La Universidad de Jaén continúa apoyando a la cultura con una nueva edición de este certamen que pretende favorecer la promoción y creación artísticas. Yo creo que es una muestra más del compromiso de la Universidad con el arte en general y creo que también es algo que los creadores necesitan para poder consolidar y desarrollar sus carreras profesionales. En esta convocatoria se presentaron 105 propuestas, de las que se preseleccionaron 75. Finalmente, el jurado seleccionó las 17 que conforman la exposición, que se puede ver hasta el 7 de febrero de 2022.